Una tarde en la montaña Una tarde en Cocobao Viviste yendo la araña Sus redes sobredorao Viviste yendo la araña Sus redes sobredorao También que estaba el guampolo Al amanecer el día También que estaba el guampolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Es Monterrey O es Luda O cari O es Cinta Espinosa Tócame ese bajo Juan Guillermo Lora Es Merellín Cantaba la gallineta También la pava con jona Cantaba la gallineta También la pava con jona La perdí que vive inquieta Y la suiri queda a las horas La perdí que vive inquieta Y la suiri queda a las horas La piedra alegre De su padre Es amoyable Canta la pava en la montaña Cangarito Camacho Papamo La fe de Guanabura Música Música